Mi amor Perdóname Señor, hoy me he vuelto a enamorar Perdóname mi Dios, pero no pude evitar Amar a dos mujeres, sé que es pecado y algo sé Las amo con locura, a las dos quiero tener Sé que hoy engaño a las dos, pero así tiene que ser Porque si ellas no saben, su dolor me va a doler Las dos mujeres, que encontré yo en mi camino Yo las amo hasta el delirio, me hacen perder la razón Yo las amo hasta el delirio, me hacen perder la razón Las dos mujeres, que encontré yo en mi camino Yo las amo hasta el delirio, me hacen perder la razón Las dos mujeres, que encontré yo en mi camino Yo las amo hasta el delirio, me hacen perder la razón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!